¡Esta viene incluida! ¡Esta viene incluida! ¡Fácil! 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 ¿Qué le parece, señor Brandé? ¿Le gusta? Me gusta mucho Qué bonito su furgón Está, pero precioso ¿Este entra con los 500? ¿Le gusta? No, lo que pasa es que me independicé, señor ¿Ya? ¿Ya no trabaja para CTM? No Ya no trabajo para CTM ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Don Caco anda arrancado No Se mandaron un condoro ¿Qué pasó? ¿Ah, sí, ah? Sí, no, sí Creo que anda por Canadá, no sé, por allá Pero no se preocupe, me independicé Y mire lo que dice El super furgón Este no es un furgón, es una máquina, señor Una máquina ¿Quieres verlo? Sí, obvio Muy bien, le vamos a pasar el furgón de la máquina Que sea por paso, ¿ah? Por paso, señor, mire Si usted, por ejemplo, está vendiendo en algún lado Y le da hambre y quiere hacer un asado No se preocupe Porque acá le trae la... Un paro partido, por ejemplo ¿Qué es la? ¡Qué grande! De la marrilla y no usa carbón Porque con el radiador se calienta la carne ¡Qué alegría, señor! ¡Qué alegría, veloz! ¡Qué alegría, veloz! Bueno, ¿eh? Pero señor, también le trae televisión ¡Oh, pero eso se lo puede robar! Funciona, mire Mira, ¿qué están dando? ¿Y eso con la batería del auto? Sí, ¿qué imagen es esa? Perdón, perdón, perdón Voy a... Voy a cambiar, voy a cambiar de canal Voy a cambiar de canal Ah, y sigue el mismo canal, señor Bueno, eh... No, hay un problema con eso Pero no se preocupe, señor Mire, además Mire, cuando usted De repente se quiere encruir una minita Y tiene solamente el furgón ¿Qué pasa? No se preocupe, porque le tenemos un frigobar, señor ¡Musicatito! ¡No, también! ¡Ay, qué rico! ¡Tiene los quesitos, señor! No se preocupe, trae los quesitos Y usted las saca Y le tiene de todo, señor ¡Ay, qué conflito! ¡Bien, señor! ¡Ay, ya no me... ¡Sí, sí, sí! ¡Qué grande! ¿Qué tenemos que tomar, Vanicita? Sí, el vodka color Un vodka color Un vodka color, señor Que congelito quiere de todo, señor ¿Qué le parece? Ah, mire Acá también Acá también tiene una mesita, señor Por si quiere colocar unos manis para picar Claro, lo de la parrilla Sí, y de repente ¿Qué le parece? ¿La estamos pasando bien? Sí Se nos acabó el copete ¡Ah! ¿Qué hacemos? No se preocupe ¿Qué hacemos? Porque le trae el súper teléfono 2000, señora Mire ¡Ay, todo incluido! ¡Todo incluido! No te puede llamar a cualquier parte A la botillería Sí, a la botillería El cielo, por favor El cielo, el cielo Un par de copetes, por favor Sí, no hay problema Ya estamos con los copetes Ya estamos listos Y después de los copetes Después de los copetes, señor Sí Música Música Nos ponemos a bailar, señor Tiene música también Tiene música Pero Pero Trae lo más importante Para ¿Quiere pegarse un merequitegue? Y viene incluida Y viene de la cama incluida Perdón Mi baracha, ¿eh? Ya la tenía ocupada la... Sí, no es bien Oye, ¿estoy regia acá? Sí Sí Se nos había perdido la niña Estoy a otro nivel ¿Tien que...? Estamos de gocear ¿Todo por 500 pesos? Por 500 pesos Oye, no, como que por 500 un poco más No, no Oye, no soy tan barata Oye, no soy tan barata ¿Qué le parece, señor? Muy bien Por 500 está bien 600 sería mucho ¿Qué le parece, señor? Muy bueno, muy bueno ¿Le gustó el nuevo furgón del máquina? Tengo página web, señor ¿De verdad? El máquina.com Usted viene, ingresa Y no va a encontrar nada Porque está en construcción Pero no se preocupe Bueno, bueno, no importa ¿Qué le parece, señor? Está muy bueno, eh Oye, ¿quiere que le diga una cosa? Hoy día trae productos muy buenos Muy buenos, así como mis invitados de bueno Sí Sí ¡No! ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola Los ex chicos mecanos Eso Los mismos Los mismos Ellos le daban vida al gran programa mecano Bueno, ellos eran Sí, muy bien Y la señorita que está en cama también Sí Ya estoy relajada ¡Qué bien! Y ahora están sin pegar No se preocupe, señor Porque les tengo el producto ideal para ustedes ¿En serio? Sí Porque si quieren volver a la televisión ¿Qué? Y quieren brillar Y quieren conseguir 15 minutos más de fama No se preocupe Porque les traigo el nuevo Microfonator 2000, señor ¿Qué es eso? Ah, bueno El nuevo Microfonator 2000 Le va a permitir a usted, señor Animar desde el Festival de Viña Hasta la Lota en Cartagena Usted dice Tengo un momento Como el mundo No se preocupe Porque con el nuevo Microfonator 2000 Usted va a poder hablar Como los grandes locutores Mire, usted aprieta acá Y ya se Cooperativa ¿Qué le parece? ¿Quieres probar? Déjame, déjame Quieres probar, mire Aprieta ahí, mire Mire cómo va a hablar Tengo la pura cara de Huida ¡Ah! Mire cómo es Mire, a ver A ver Tengo la pura cara de Huida Mire, usted Usted tiene cara de inteligente Mire cómo va a hablar Son familiares por los viejos Sí, mire Y por el marefoto Que está aquí No en las cosas ¡Eh! ¡Alóno! Estoy emocionante ¿Qué le parece? ¿Me he chascoñaste? Sí, no, está bien ¿Me he peinado? Sí, mire ¿Quiere hablar? Mire, mire La mansa pi... ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! Y no diría No, 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 no No diría No, 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 no No diría No, no, no No diría ¿Cómo dijo la señorita, por favor? Mire, mire, por favor La mansa pi... ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ele mierda, concheto! ¡No! 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 Se puede controlar Y solo por la vez Lo vamos a dejar a solos ¡Quieres con el pez! ¡Solos! ¡Solos! ¿Qué le parece? Oiga, ¿quiere que le diga una cosa? Sí, pero no sé Fíjense que Rigi es papá Sí Luciano es papá Alejandro Alejandro es papá Usted no se sabe Pero ¿quiere que le diga una cosa? A propósito Algo, algo para el día del padre No se preocupe, señor Porque le tenemos Un pack que lo va a dejar Con la boca más abierta Que el pato y el maltonado, señor ¡El nuevo pack para todos los papás! ¡El pack para papá, papá! El típico regalo para papá El par de calcetines, señor Ateo Que le abriga la patita y los dedos ¿Sabe por qué se llama ateo? Porque le abriga la patita y los dedos Porque no tiene papá ¡Ah, ja, ja, ja! Es un chiste, no se preocupe Muy bien, señor Muy bien Ahí aterrizaron por ahí Acaban de aterrizar Ateo, ateo Sin papá Muy bien, señor Le tenemos la nueva corbata fragata Que le abriga a este Y le tapa la guata también, señor ¡Papá, papá, papá! Bueno, fue una buena caluna para el papá también ¡Papá, papá, papá! ¡Qué va, qué va! ¡Papá, papá! Bien, señor Y le tenemos las fragancias que están por acá, señor ¿Fragancias? Las nuevas fragancias Basoco Para que no ande olor a Sobajo, pata y... Muy bien, muy bien, muy bien Lo entendió, señor Muy bonito, es que no hay Muy bien, señor ¿Qué le parece el nuevo pack para papá? ¿Y cuánto vale eso? Vale, por 500 pesos, señor Ah, está bueno igual ¿Qué le parece? Falta algo todavía Algo más, señor Sí, algo más ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No se preocupe, señor Porque le tenemos para usted Una caja de herramientas Pero no cualquiera Sino que la misma Maestro Chasquilla 2000, señor No importa, señor Que lo hiciste todo Fue error en él, ¿no? Fue un complot de CTM, señor No se preocupe Sí, es verdad Mire La nueva caja de herramientas, señor Le trae El cerrucho, señor Para que lo ocupe para cortar palo Y para que vaya al baño también Ya, hoy fue cochinada al baño No había salido el baño toda la noche El martillo, señor Para que clave todos los clavitos en la casa Y el famoso caimán, señor Para que le ayude En todas En todas las herramientas Muy bien No se preocupe El papá generalmente Se las da de capo Y arregla todas las cañerías Arregla todas Las luces, cambia las polietas Y generalmente Deja la cagada Porque no sabe, señor Pero no se preocupe Porque la caja de herramientas Le incluye Un par de maestros, señor ¿Sí? Un gaffeter Y uno le explica ¡Ay! Lo quiero comprar ¡Hola! ¡Mi amor, rica! ¡Mi amor! La Rosario Compró el tiro Ah, este par de maestros ¿Ves, señor? ¡Anda! ¡Viene incluida! No necesitan arreglo Oye ¿Ve? ¿Te me ayudan? ¿Y todo por 500 pesos? Claro, vienen con la caja de herramientas Yo lo llego Le arreglan los condores al papá Y en la noche Pueden entretener a la mamá ¿Qué le parece? Muy bien Por parte doble ¿Qué le parece? Alguien más Algo más Algo más ¿Qué más, señor? Hay gente que ve el máquina ¿Qué más tiene? ¿Qué más, señor? Algo más para el policado Le vamos a entregar algo para el papá Para que le lave el auto Pero no es un lavador No es un cuidador ¿Qué es lo que es? Sino que es un equipo CarWatch ¡Señor! ¡Viene la voz! Por favor ¡Ah, eso le va a gustar a Kike! ¡Eso le va a gustarle! ¡Para que le lave bien la bala, cabrón! ¡Señor! Era lógico que le va a gustar a Kike Obvio, poch Es para lavar mi auto Venga, venga, venga Hagamos cuenta que este es un auto Un auto Un auto de los años 20 La carrocería está mala Está sucia Una carrocería vieja Sí, está oxidada la carrocería Y mire cómo lo van a dejar Lo van a lavar Ahí Sí Ahí En la arriba de la Kike Arte Ponca Limpio el vidrio Sí, muy bien ¿Qué le parece? Hice esa brocha ¿Qué le parece? Por lo mismo 500 pesos Se la lleva a las carpas Yo igual, ¿no? Oye Yo igual, ¿no? Luciano, ¿por qué no? Este está medio susto Este está sucio Hay que todo apicar con pirutilla Ya, pochique Yo igual necesito una manita de rato Ahí hay que pasta de pulir Ya Sí, señor ¿Qué le parece? Ah, con los 500 pesos Me parece muy bueno Muy bueno, señor Y me lo compra Muy bueno Me compra algo más Algo más Sí Algo más Algo más Muy bien, señor Este regalo Este regalo, señor Mire, lo voy a venir a buscar acá ¿Qué? Este regalo Algo más Sí Este regalo es un regalo increíble, señor ¿Qué es eso, señor? Este es el nuevo control remoto para esposos El Antibrujator 2000, señor Bueno, ¿qué es? Sí El Antibrujator 2000, señor Antibrujator Mire Yo le voy a explicar cómo funciona Generalmente el esposo llega a la señora O cuando usted sale en la noche Llega la señora y lo empieza a retar De una manera Mira, por favor Que ingrese mi señora A ver ¿Pero qué te ha creído, guatón ordinario Con estas mujeres piluchas acá? No, de verdad no lo puedo creer Te vas de mi casa tantos años casada Así que, ¿eh? ¿Qué te pasa? Me merezco respeto Respeto, me merezco Eso, me merezco Usted viene, aprieta ese botón Y queda mute ¿Ves, señor? No te puedo hacer nada 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 No te preocupes Porque va a seguir hablando Y usted viene Y le aprieta este otro botón Y mire lo que hace Mire Se pone a hacer las cosas ¿Ves, señor? ¿Qué es una docena? ¿Qué es que le merece? De repente A usted Le baja el amor Le baja el amor Le aprieta este otro botón A ver Ves, señor Si viene con tu señora Si viene con tu señora Te lo compro ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Quiero el control! ¡No lo compro, señor! Imagínate que además lave el auto No, encima Yo quiero lo mismo Si usted se pone más calentón Le aprieta este otro botón Y mire lo que sucede Pero lo vamos a dejar para otra ocasión ¡No! 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 ¡Aprétalo! 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 ¡No, no, no! No, no Lo vamos a dejar para otra ocasión Lo que no te deseo puse para ti Y mire ahí Con los amigos del dueño ¡Aprétalo! Le aprieta el botón ¡Ves! ¡No! Pero no vamos a dejar ahí No vamos a dejar ahí No vamos a dejar ahí ¿Qué le parece? El anti-brujator 2000, señor Muchas gracias Sí, la vamos a dejar ahí con el control Porque ella viene con el control Y cuida ¿Qué le parece? Ella tiene el manejo de control Yo lo manejo, ¿eh? ¿Qué le parece? Por los mismos 500 pesos ¿Todo eso? Todo está producto Por 500 pesos ¿Querés que te diga una cosa, Cuatón? Yo te dejaría a los maestros Al furgón Todo me dio las horas de auto Y tú, señora ¿Puede ser? Sí, pues Lo que quiera Por 500 pesos Pero me tenés que dar algo más ¡No! ¡Algo más, señor! ¿Qué crees que estás agarrado? Hasta aquí es todo mediocre Aunque sea ¡Mediocre! Todo mediocre hasta aquí Es muy pidión usted Es muy pidión Menos Algo que no es mediocre No, no se preocupe Le vamos a entregar, señor ¿Qué? Por los mismos 500 pesos Un mini componente Pero no es cualquiera Sino que es uno grande Para que escuche usted Y toda la cuadra entera La música ¡El Componator 2000, señor! ¡Oh, qué gigante! Este es para que escuche La cuadra entera, señor No se lo veste usted Mire, usted lo apresa acá Muchachita, muchachita Muchachita, muchachita La vejeta Ponete al pelo Vamos con eso Vamos a cambiar Si viene con ese Si no lo compro Sí, no, vamos a cambiar Esa música Mira ¡Eh, eh, eh! Con ti como dos Haciendo el amor Toda la noche Muy bien, señor Haciendo el amor Haciendo el amor Usted le aprieta Este botón acá Y mire lo que parece, señor Les habla Soltando 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 Un, dos, dos El grito Somos los originales América Somos, somos, somos Soltando, soltando Saltando, 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 saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, de aquí, de allá Todo el mundo cantando De aquí, de allá Levantando las manos De aquí, de allá, de aquí, de allá Todo el mundo cantando De aquí, de allá ¡Canten! ¡Canten! Ese ritmo tienes que bailar ¡Canten! De aquí, de allá De aquí, de allá ¡Canten! ¡Canten! ¡Más a América del Són! ¡Tito, pone el guataje en América del Són! ¡Canten. Arriba Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando El grito Eso es American Sound Muy bien, un aplauso grande para American Sound Les amo a María en persona aquí con American Sound Tengo 500 pesos pero yo creo que todavía le falta algo ¿Algo más? ¿Qué más? No Siempre y cuando venga incluido Faría Si no, no Sí, vienen todos en club, señor ¿Por 500? ¿Por 500? ¿Por 500? ¿La tenemos usted metida en una cama? ¿A mí? A usted con control remoto Usted es la única que no entra en este pedido, oiga Yo también, yo compro Ustedes dos me la van en el auto Yo compro a los chicos también ¿A los modelos? Adentro Yo te los doy porque esos me van a sobrar a mí con los 500 pesos Ah, viste, por eso Si es Cristian Faría, pero American Sound compro Ahí tiene sus 500 pesos Muy bien, señor Muy bien, muy bien Madre de querido Vamos Lo siento Lo compré Muy bien El máquina vendió Y el máquina se retiró Buenas noches Muchas gracias, señoras y señores Chao Venga, máquina, 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 máquina Venga, venga, venga Sí, perdón Te quiere decir algo, el Quique Sí, perdón ¿Dónde está el champú para lavar los autos? No, ¿cómo me va a ayudar? No, pero usted me lavaron en seco ¿Dónde está el champú? Es verdad Ah, no ¿Qué pasa? ¿Cómo no? Sin champú no hay datos, no hay trato No hay trato No me importa ella por 500, nada Chao Hola, champú No Sí Compralo vos ¿Cómo que yo? Si tiene que venir con champú Sí, ¿qué va a querer por 500 pesos? Soy Karen Rana ¿Cómo me dice así? Canadá, no sé, por allá Andaba así Pero no se preocupe Me independicé Y mire lo que dice El super furgón Este no es un furgón Es una máquina, señor Una máquina ¿Quieres verlo? Sí, yo quiero Muy bien, le vamos a pasar el furgón de máquina Que sea por paso, ¿ah? Por paso, señor Mire, si usted, por ejemplo Está vendiendo en algún lado Y le da hambre Y quiere hacer un asado No se preocupe Porque acá Le trae la Es para los partidos Por ejemplo ¡Qué grande! ¡Oh, felicidad! ¡Qué grande! De la parrilla Y no usa carbón Porque con el radiador Se calienta la carne ¿Qué le parece? ¡Ciá veloz! ¡Qué grande luce! ¿Qué le gusta? ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Oh, me quedó tignado! ¡Ya! ¿Cómo está la gente? Señoras y señores Soy Mario Quintana Narváez Pero todo el mundo me conoce como El máquina ¿Qué le parece, señor Brande? Le gusta Le gusta mucho Qué bonito es su furgón Está pero precioso Este entra con los 500 ¿Le gusta? ¿Ah? No, lo que pasa es que Me independicé, señor ¿Ya? ¿Ya no trabaja para CTM? ¡No! Ya no trabajo para CTM ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Don Caco anda arrancado ¡No! Se mandaron un condoro Y anda Así, ¿ah? Sí, no, así Creo que anda ¡Eh! ¡Esta viene incluida! ¡Máquina! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Máquina! ¡Ey! ¿Cómo estás, querida gente? ¿Cómo estás, querido público? Bien, bien Máquina, la luz está prendida ¡Ay, qué rico! ¡Tiene los pisitos, señor! No se preocupe Trae los pisitos Y usted las saca Y le tiene de todo, señor ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, ya no me... ¡Sí, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué grande! ¿Qué tenemos? ¿Quién es que se va a tomar? Van a necesitar Un poquito PLS Un poquito PLS, señor Que con gelito Quiere de todo, señor ¿Qué le parece? ¡Ah! Mire, acá también Acá también tiene Una mesita, señor Por si quiere colocar Unos maní para picar Claro Lo de la parrilla Sí, y de repente ¿Qué te parece? ¿La estamos pasando bien? Sí Se nos acabó el copete ¡Ah! ¿Qué hacemos? No se preocupe Porque le trae el super... Soqueado y no Bueno, ¿eh? Mire, señor También le trae televisión ¡Oh! Pero eso se lo puede robar Funciona, mire Mira, ¿qué están dando? Y eso con la batería del auto Sí ¿Qué imagen es esa? ¡Oh! ¡Ah! Perdón, perdón, perdón Voy a... Voy a cambiar Voy a cambiar de canal Voy a cambiar de canal Ah, y sigue el mismo canal, señor Bueno, eh... No, hay un problema con eso Pero no se preocupe, señor Mire, además Mire, cuando usted De repente se quiere Engrupir una minita Y tiene solamente el furgón ¿Qué pasa? No se preocupe Porque le tenemos Un frigo bar, señor ¡Músiquetito! No, también Bien ¡Más! ¡Más!